Acá la ironía es que hay una ironía increíble El movimiento por el aborto considerado progresista viene del lado izquierdo que también contiene la idea de las ciencias ecológicas lo verde, lo biológico, autosostenibilidad y humanismo y todas las cosas que hablan del diseño natural de la ecología y de la creación El bebé es el fruto de la especie y se crea con los dos géneros los únicos dos géneros que existen creados por la evolución y por la naturaleza que haya variantes, que la naturaleza no tenga líneas definitorias que haya intersexualidad, que haya alguna mente que neurológicamente funciona quizás a lo que se asociaría al otro género es un tema que trata de la imperfección perfecta de la naturaleza o sea que no es un instrumento mecánico, es orgánico, no tiene muros, no tiene separaciones eso no quiere decir que la naturaleza haya tenido la intención de dar una opción alternativa o sea un género que tiene que ir para realizarse óptimamente como ser con el mismo género y esa sea la intención de la naturaleza que es lo que creemos nosotros entonces hemos inventado a niveles ridículos una variación porque todo se trata de elegir y tener poder poder de elección, poder de libertad, de autodemergia todo este movimiento individualista, egoísta del occidente ha como contaminado la lógica sensata y el criterio, el razonamiento crítico normal o sea que estamos aplicando ideologías a cosas que son incambiables pero porque nosotros pensamos que ideológicamente debería ser según estas ideas políticas sociales que tenemos y las aplicamos a cosas que tienen que ver con el diseño natural y estamos haciendo un desastre en el occidente un desastre con esta precocidad de creernos que somos más inteligentes que la evolución que viene haciendo las formas vivientes hace millones de años el bebé es creado por los dos géneros la naturaleza no dice bueno, vos padre vení, poné la semilla, andate la mujer se encargará del bebé sola al lado de un río y la ayudarán otras mujeres y el padre no hace más nada que la familia no existe o sea, se pueden o no se pueden juntar no tiene nada que ver con el bebé no, no es así la evolución nos hizo para que nos quedemos juntos los celos, la posesividad el deseo, el amor exaltado de querer quedarte con esa persona de tener ideas de no perder nunca a esa persona todas estas cosas naturales que le ocurren a la mente humana tiene que ver con dejar ambos padres alrededor del desarrollo de este niño y se sabe se estudia científicamente inclusive que quizás la propuesta de monogamía por vida o sea, matrimonio por vida también es un poco natural porque después del cuarto o del quinto año más o menos se pierde un poco esa pasión desaforada por quedarte con la madre de tu hijo cuando una mujer le dice al hombre estoy embarazada el hombre le agarra algo no se está creando un bebé dentro de su panza pero le agarra un montón de sensaciones en su cerebro, neurológicas de estar ahí, de no abandonar a esa mujer de su futuro, de su propio futuro de la proyección de lo que va a ser él y su familia a través de su hijo un montón de cosas ocurren creadas por la evolución la idea de que el bebé viene implantado en la panza de la madre y ahora es propiedad de ella y es su cuerpo y ella hace lo que quiere con ese bebé si quiere lo mata y nadie le puede decir nada es absurda ¿cómo no nos damos cuenta de esto? es totalmente absurda como idea el bebé es el fruto de la especie es el... o sea, le importa a la sociedad no solamente a la madre y al padre pero nos importa a todos cuando una mujer camina con la panza embarazada toda la gente va oh, felicitaciones bendiciones qué alegría llega uno nuevo a nuestra comunidad esa es ese es el tejido natural evolucionado bien para la cohesión para la integridad para la solidaridad de una comunidad no termina con la posesividad ideológica de una persona que es patrona de lo que tiene la panza como si fuera una propiedad o un artefacto que ellas le regalaron para que haga lo que quiera no nos damos cuenta como lo que estamos proponiendo lo que están proponiendo estos ideólogos no se dan cuenta y todo viene empujado por una industria de gente que está bien porque no son las chicas que sufrieron psicológicamente y no saben qué hacer y se confundieron y fueron abandonadas y están desesperadas y fueron a un aborto clandestino no se juntaron todas esas chicas las pocas que son en el país ponele comparada a la población del país a manifestar son estas chicas que están bien que quieren ser tienen ideologías que tienen dinero que ni siquiera quizás sufrieron un aborto nunca en su vida o un embarazo ni siquiera tuvieron hijos no saben lo que es lo que podría ser la alternativa el amor la devoción natural por tu hijo que cambia mucho hormonalmente cambiamos una vez que aparece el embarazo y una vez que nace el hijo la mente descubre un montón de cosas ellas no tienen ninguna de estas experiencias estas experiencias y pretenden subvencionadas por esta gente que tampoco le importa y todo este dinero y están empujando a deformar lo que es lo que es la tranquila el tranquilo razonamiento de una sociedad cuerda sensata que no tiene por qué ni siquiera alborotarse tanto porque la vida ya está hecha ya estamos diseñados pero ellos insisten con que hay que formar el ser humano de esta manera y hay que crear un transgénero que sea un género y que pueda adoptar hijos aunque sea una formación quirúrgica mantenida por vida hormonalmente igual tiene que poder ser madre o sea ¿qué nos pasa? ¿qué nos está pasando? a ver tengo que agregar esta parte que la dejé afuera la solución a este problema no se encuentra en la pelea o sea no puede resultar de la pelea en legalizar aborto o no legalizar aborto o se aborta o no se aborta no no es así hay que encontrar la forma de apoyar lo natural lo que está ya configurado en la psicología de las mujeres y de los hombres que es la procreación el cuidar el sentirse la aparición de emociones y motivaciones que tienen que ver con el embarazo y criar el bebé y tener un hijo etcétera todo esto que ya se encuentra o sea que la respuesta es no pero no es un no que dice prohibido el aborto o castigado el aborto es un no que dice encontremos la manera de resolver la situación que hemos creado donde el ser humano ya ha descubierto ha abierto los ojos a la posibilidad de terminar un aborto ahora a pesar de que en realidad es matar porque si a toda mujer que piden que va a ir a hacer campaña por el aborto porque se cree moderna y progresiva y quizás nunca va a tener un hijo ni le interesa nunca tuvo un aborto ni nada pero ella igual pelea por una cuestión ideológica por creerse que está avanzada y es moderna políticamente o sociológicamente lo que fuese en cuanto a derechos humanos me despertí lo que iba a decir si a esa chica la sentás tranquila con una buena cámara de esas que ahora entran en el cuerpo en el útero no una 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 cosa de sonido ultrasonido o una cosa en blanco y negro un poco abstracta no hagamos de cuenta que pudiésemos filmar la situación del feto así como esas documentales que te muestran que ves los tejiditos ves las células del bebito y todo el líquido embiótico en el cual flota y tiene hipos y tiene muequitas y se acomoda y uno se queda maravillado porque parece una personita que se está haciendo y le mostrases en ese momento como se entra con una pinza y le cortas lo despedazas y como pobrecito sufre te aseguro que pensarían dos veces son inconscientes o sea eso es bastante no es difícil de demostrar la inconsciencia que hay en este movimiento y aún así la ciencia debería tener una manera por el caso apropiado en terminar el embarazo y hay otras maneras que podrían ser menos dolorosas se puede avanzar en esta ciencia se puede dormir el feto para que no sufra bueno pero el tema es que hay que tratar de apoyar a que la especie mejore madure los abortos ¿por qué ocurren? por cosas de infuncionalidad son menos los casos de violación o sea quieren usar eso de bandera para tener una causa moral que les dé fuerza en su campaña pero en realidad los abortos en su mayoría todos estos países de los cuales hablan que son más modernos y avanzados porque no quiso porque en realidad se olvidó de tomar la pastilla porque el hombre le prometió que iba a salir iba a retirarse antes de ejecular y no lo hizo porque es una inconsciente yo crecí en Beverly Hills crecí en el oeste de Los Ángeles en mi colegio eran todos chicos de dinero y les aseguro que había muchísimos abortos entre estas chicas y no eran porque las violaron eran porque simplemente esta es la tendencia que crea un aborto fácil contra la estructura evolucionada social que se ha formado emocionalmente psicológicamente alrededor del embarazo y la crianza de los niños o sea asalta eso y se le da un revólver simbólico a la mujer para que en privado pueda dispararse algo que no ve no lo ve ella lo tiene adentro pero por eso digo si lo vería realmente si pudiese meter los ojos adentro de la panza se crearía una conexión con lo que ya existe psicológicamente predispuesto en su mente que la sociedad nos ha educado a ignorar la sociedad consumista que yo que yo que yo que quiero que quiero nos ha educado a frivolamente tener estos ideales bueno si tratamos de apoyar al diseño de la especie quiere decir que o sea comparemos lo que hemos hecho en temas de ley o de ideas sociopolíticas civiles ideales ideologías comparemos eso como si fuera una forma a lo que es la forma creada por la evolución de neurología de estimulación hacia el embarazo de que crece el amor que crece la motivación que el padre de repente encuentra un propósito para quedarse con esa chica y todo lo que existe en el campo de la neurología y de la psicología natural la psicología de base del ser humano y veremos que hay una discrepancia espantosa y lo que más se nota es la ausencia del padre en efecto basta pensar a las leyes de divorcio por ejemplo que hemos educado una sociedad a que piense que el hijo hay que administrarlo el padre tiene que mandar un cheque y va siempre con la madre bueno yo tuve una madre violenta por ejemplo una madre caprichosa una madre que cerraba la puerta y me cagaba palos para que no vieran los demás o sea no se crean que la madre es la Virgen María además mi madre fue una excepción y pobrecita yo entiendo todo lo que debe haber sufrido ella lo que le faltó de niña para que no tenga ciertas sensibilidades o ciertos deseos como mujer adulta o ciertas comprensiones o sea que no pueden estar ausentes ni el padre ni la madre en parte lo que me pasó a mí lo que le pasó a mi hermana fue por esta sociedad donde el padre es inconsecuente donde fue mal se borra o desaparece y deja que no hay ningún tipo de o sea de inserción de su voluntad ante ante la ante la crisis o si no todo para el otro lado es abusivo ignorante maltrata entonces eso ha hecho que se generase o se empeorase aún peor la debilidad en la presencia del hombre porque el argumento es que el hombre es malo posesivo contra los movimientos o sea es si uno mira lo que hemos construido en atando estas lógicas a comparación de cómo debería funcionar la especie es una cosa abominal nos hemos totalmente alejado de lo que ya está hecho para que funcione entonces si queremos nivelar y normalizar la situación del aborto lo que hay que hacer primero de todo es tratar de que la forma de comprensión ideológica legal etc se parezca apoye lo más que podamos al diseño natural y quién es el que se está zafando y deja que este quilombo vaya adelante así totalmente descargado el hombre se borró está bien no me quieren yo me voy a tomar cerveza me voy con mis amigos o sea hay un montón de temas relacionados homosexualidad o debilidad en la paternidad y un montón de cosas que están relacionados sociológicamente como consecuencia a como hemos ideado la sociedad falta el hombre en el aborto si ante un aborto que la mujer se da cuenta no yo creía que había un padre acá hay muchos casos están los casos de que realmente la mujer no quería quedar embarazada para nada fuese quien fuese hay casos en que la mujer dice quizás este es el hombre y después resulta que cambió esta persona a los ojos de la mujer y se da cuenta que no quiere su hijo pero de todas maneras es la mujer que se presenta y se encuentra con la situación esa es la sociedad que hemos creado con la situación del embarazo mientras que en realidad según la intención de la naturaleza primero de todo la mujer siempre ha ido no hace falta ir demasiado tiempo atrás para saber cómo éramos más cercanos la mujer dice mirá mirá lo que hiciste o sea ahora te engancho ¿por qué sucedía eso? de que la mujer usaba el embarazo para enganchar a los hombres porque ya estaba habían fuerzas que eran conducientes a esa responsabilidad y el hombre se sentía obligado o sea el hombre no escapaba como ahora le permite hacer a la sociedad sino que tiene razón me tengo que quedar o sea tengo que ser el papá porque ya existía esa estructura por lo tanto era más fácil entonces de alguna manera que se quedasen juntos los dos de alguna manera hay que hacer que el hombre vuelva a la escena a que esté de vuelta acá hay un embarazo bueno usted segura no lo quiere no lo quiere no lo quiero dice la mujer muy bien hay que ir a buscar el padre o sea el padre tiene que presentarse usted tiene que decir eso delante de él la ley tiene que ver que el padre está de acuerdo no puede ir a hacerse un aborto en secreto tiene que el padre estar de acuerdo con el aborto y un montón de modalidades distintas que serían conducientes a que la sociedad se desarrolle una madurez hacia la sexualidad donde primero de todo el violador no es un enfermo que no tiene sentido parte de su desbalance de su desequilibrio de su abuso o de su enfermedad si queremos llamarlo de esa manera es que creció en una sociedad donde el hombre no tiene obligación de hacerse cargo por la cría por el niño puede desaparecer es descartable manda un cheque si se divorcian o puede desaparecer y en total se sabe que las mujeres crían los hijos solos eso contribuyó a la violación de ese hombre hay violaciones que son son civilizadas hay violaciones de hombres que hacen cuenta que son buenos que aman que quieren a la chica que están como encantados enamorados de esa chica y cuando llega el momento del sexo son unas bestias que las utilizan las violan prácticamente y no la chica se queda sorprendida y sin embargo muchas de esas mujeres dijeron no pero eso no quiere decir que yo odie el bebé que tengo adentro ¿por qué? porque existe muchas fuerzas naturales que son importantemente conducientes a que ese embarazo se realice y nazca bebé la ley tiene que entender cómo funciona bien la estructura social psicológica y naturalmente sociológica del ser humano para decir bueno entonces vamos a tratar de incentivar la estructura natural para ir empujando la realización de lo que las tendencias mejores que tendríamos que superarían las las malas enseñanzas sociales los conceptos egoístas que nos enseña la sociedad moderna y despierta de alguna manera un sentido ¿no? y después bueno y continuar de ahí es más o sea vemos que eran dos padres que de alguna manera querían el aborto pero se dieron cuenta que no querían matar el niño y que el padre especialmente dijo no yo voy a hacer lo que sea necesario pero vemos que no parece que van a ser buenos padres porque no hay compatibilidad esto fue una calentura entonces el estado continúa a estar presente bueno visto que ustedes no era su intención ser pareja nosotros apoyaremos estaremos ahí dispuestos a ayudar con las que se yo como sea obligaciones escolares o apoyo digamos a que la relación vaya siempre bien no sé es todo muy debatible cuestionable a veces este tipo de asistencias no necesariamente ayudan para nada pero la intención tiene que estar conforme a la forma del ser humano no puede tratar al bebé como un elemento una propiedad algo que hay que manejar con guantes de destaco emocional de practicidad de egoísmo no podemos empeorar la sociedad no podemos empeorar el mundo tenemos que tratar de llevarnos de devolvernos a la felicidad que es la armonía según la forma en que ya nos ha no sé familiar a la a la a la naturaleza a la forma natural creada por la evolución de la especie tenemos que tratar de de alimentar eso no podemos todos nuestros problemas son el resultado de obligaciones de impuestas duras estructuración ideológica que nos obliga nos separa nos pone los hijos por acá nos manda al colegio y pone a los padres a trabajar y después se convierten en proveedores los padres no hay ningún tipo de amistad o sea nosotros de todas maneras somos resilientes y creamos las cosas que la naturaleza nos comanda a buscar que es un acercamiento íntimo y personal de conocernos bien como personas entre hijos y padres pero en realidad la civilización que hemos diseñado está tirándonos en contra de eso tenemos que hacer lo contrario tenemos que diseñar instituciones que ayudan ya con las cosas con una situación difícil que es la civilización que hemos creado bueno esto quería agregar otra vez me olvidé la conclusión por lo tanto teniendo este este otro tipo de comprender una estructura legal una estructura institucional una un conjunto de principios hacia cómo razonar la situación del aborto de esta otra manera que vengo explicando resultaría en el futuro inmediato y especialmente en un futuro a distancia en una sociedad que produciría menos instantes o sea menos eventos de una pregunta de aborto o sea el objetivo tiene que ser que no ocurra ese tiene que ser el objetivo creo que estamos de acuerdo con eso aún los que quieren aborto legal espero espero que puedan decir sí claro que eso sería lo ideal de que no sean deseados ahora yo no sean deseados que no ocurran los deseos y la necesidad de aborto aunque sospecho que les cuesta decir eso porque detrás en realidad lo que quieren es una libertad sexual bueno no quiero ponerme en pero si vos le preguntás a un a los pañuelitos verdes bueno pero lo ideal sería de que no ocurriese la necesidad de necesitar abortos y te quedás mirándola a esa chica se va a quedar pensando un ratito no te va a decir por supuesto que lo ideal sería de que no ocurriese la necesidad de abortos ok eso es algo que te prestar atención pero lo que voy es como ese sería el objetivo principal o el objetivo mayor mejor dicho siendo ese el objetivo principal y mayor una configuración social legal un conjunto de principios y valores que llevan que devuelven la presencia la responsabilidad el hacerse cargo del incidente o sea de la ocurrencia del embarazo al padre a la larga comenzaría a alejarnos a sanar un poco la mentalidad de satisfacción instantánea y descarte y desmasculización que viene llevando el occidente nos convertiría de vuelta en una ciudad más responsable hacia el sexo y un montón de otros cambios y de maneras de alimentar la comprensión de la sexualidad en cuanto al embarazo normal o sea el embarazo de la especie que produciría el resultado deseado o sea que serían muchos menos los instantes en que no se encuentra una solución no se encuentra otra cosa que hacer que porque o sea yo estoy de acuerdo que la decisión dada inclusive por la evolución o por Dios o por la creación como quieras verlo cae la mujer puede ir esconderse en un bosque y tener el bebé adentro de un río y ahogarlo o sea no hay nada en la evolución que detenga eso si existen una serie de traumas y hay un montón de fuerzas neurológicas psicológicas naturales están todas verificadas que le vienen luego problemas psicológicos a la mujer por haber hecho eso pero nosotros introducimos en la medicina la manera de hacerlo o sea que como se puede decir no se le puede prohibir a la mujer a que no se le pueda mejor dicho así de esta manera no se la puede obligar a que tenga el bebé eso es cierto pero la naturaleza no piensa en esos términos la mujer la naturaleza quiere que la mujer busca que la mujer tenga bien su hijo tenemos voluntad libre la mujer no se la puede obligar tampoco si ella no quiere ese hijo siempre ha existido en la historia casos no son armoniosos y bellos son siempre caóticos disruptantes llenos de funcionalidad de neurosis de enojo de rabia de tristeza no es nunca que espléndido yo no tuve mi bebé me deshice del embarazo eso no existe no existe en la historia o sea que hay hay que comprender bien el panorama total de la situación entonces si bien la mujer no se la puede obligar a tener el bebé y deberíamos estar accesibles en cuanto a la óptima y más moderna medicina en el caso que haya que terminar un embarazo puede ser porque van a ser retardados por ejemplo o sin brazos el chico debe estar disponible ¿cómo lograr que a eso se llegue lo más mínimamente posible? devolviendo al padre la situación trayendo de vuelta al padre a que en la situación de que se busca el aborto los dos estén presentes ante lo que provee la ley las decisiones de los doctores las decisiones éticas de los doctores un doctor no podría en secreto tendría que solo podría hacerlo con la presencia o sea la aprobación del padre el estado incentivaría a que ese padre por lo menos como amigo esté ahí disponible que nunca le dé la espalda totalmente a la situación del embarazo aunque no se lleve no le interese le resulte fea a la chica o sea lo que importa acá es el bebé y ahí tiene que haber una situación de responsabilidad por ambos géneros con respecto al bebé de la especie y hay que verlo de esa manera hay que verlo como el bebé de la especie no hay que verlo como una cosa que me pasó a mí y a ver si se entiende bueno eso quería agregar nomás que el resultado sería uno sería no que se le prohíbe a la mujer hacerse un embarazo sino que el resultado que se busca es que ocurra a la larga quizás no inmediatamente porque estamos sumergidos en un egoísmo total en el occidente pero con el tiempo al menos con este tema y después si atendemos mejor también otros temas que tienen que ver con la sexualidad seguramente nos vamos a convertir o vamos a volver a ser una sociedad si bien moderna y súper moderna como los Jetsons ahí con todos nuestros iPhones y todas nuestras cosas modernas pero más responsables más madura madurez esta es la palabra clave en muchas de estas temáticas madura hacia nuestra propia creación o sea la producción de nuestros propios niños y un sentido más maduro más sabio más sensato más amoroso más fuertes en cuanto a la producción del niño de la especie no podemos tratar al niño de la especie como si fuera una idea una idea que puedes apagar la luz y listo no no bueno eso no más quería agregar y por lo tanto los instantes de embarazo serían muchísimos menos perdón de embarazo no sí también disminuirían la cantidad de embarazos los instantes en que se desea el aborto caería o sea serían muchísimos menos eventualmente con una configuración social legal institucional un país mejor una cultura mejor más madura más responsable por sí misma no caprichosa bueno a ver si se entiende no caprichosa no caprichosa no caprichosa no caprichosa no caprichosa no caprichosa no caprichosa